Buenas tardes, buenos días o buenas noches, todo depende del momento en el que esté viendo este video y hoy particularmente venía, tenía que empezar a jugar un poquito a Dating My Daughter o sea algo así como, la traducción en general sería como salir con mi hija o algo así es como un juego de esta novela gráfica, bien, es una novela visual básicamente que en este caso trata de como que arreglar en cierta forma la relación con tu hija bien, es un juego de citas, bien, pero con tu hija pero antes de eso, o quizás mientras que vamos jugando quería contestarle a este señor, a Bebe Elixir que me decía en el juego, en el, en, que empleo que yo hice acerca de Sumo Inter Saga me comentaba al siguiente, Dios mío, Dios mío, es un juego o es un libreo eh, Darío, no seas peleador eh, en, en, bueno, no sé por qué, por qué metiste Dios en el medio pero bueno, eso es, eso es el ajuste personal y en cuanto a lo que es un juego o si es un libreo eh, yo particularmente quería contestarle por el detalle que es muy complicado o sea, era una explicación muy larga para dársela en ese comentario bien, entonces, Darío, no seas peleador vamos a empezar a jugar y mientras que voy jugando, le voy a ir contestando, básicamente bien eh, configuraciones ok, juegos mmm, volumen de la música vamos a bajarle un poquito el volumen de la música y un poquito el volumen del sonido también ok, regresar y vamos a empezar un juego nuevo eh, Bicotux vamos a ponerle Bicotux y tengo que ponerle el nombre a mi hija a mi hija le vamos a poner, eh, no sé cómo le puedo poner a mi hija Victoria Vicky que también se llama Victoria Víctor Victoria bien, Bicotux soy yo y Bicotux, Vicky es mi hija eh, no ¿vas a ver quién es el tutorial? no, de momento no no he visto a Bicotux en casi 10 años he vivido en el extranjero la mayoría parte ha vivido en el extranjero la mayor parte de su vida por lo que no pudimos verla no pude, no pudiste verla crecer desde una edad temprana hasta sus primeros años de adolescencia ahora que Vicky ha cumplido 18 años se contactó contigo y te dijo que venía a este país para unas vacaciones ella te preguntó si ustedes dos podrían pasar algún tiempo juntos obviamente dijiste que sí ahora ella viene a tu casa ustedes dos van a tener una fecha padre e hija ella está muy emocionada de verte otra vez después de todos estos años ellas están en esta es su oportunidad de conocer mejor a Vicky desarrollar su relación especial con ella y por qué no tal vez convencerla de que tenga más citas de padre e hija antes de que regrese a casa ¿bien? ok y entonces particularmente lo que yo quería comentarles en este caso es eh si esto es un libro o no es un libro podríamos decir en parte que sí es un libro porque por fin y al cabo son novelas visuales ¿bien? pero la gracia de este tipo de juego es la jugabilidad principal de este tipo de juegos es que acorde a tus decisiones tú podés ir modificando el transcurso del juego ¿bien? entonces si vamos al caso este tipo de juegos en el caso de este de este juego y juegos como se son transversales también son juegos donde lo principal es el la historia o lo principal es el diálogo y la jugabilidad se basa siempre en la historia en en ir bifurcando hacia diferentes o sea ir obteniendo diferentes resultados en el caso también este juego como tanto este juego como Summary Tres Saga tienen muchos complementos de rol y con complementos de rol me refiero a que tú hay tenés en este caso tenés la evolución del personaje o sea el personaje puede ir evolucionando acorde a determinadas cosas en Summary Tres Saga por ejemplo tenés puedes mejorar la resistencia puedes mejorar la o sea la fuerza física puedes mejorar el carisma y puedes mejorar creo que también no recuerdo bueno o sea tenés partes de de rol básicamente ¿no? es a ver yo para mí yo siempre digo que para mí una novedad gráfica al fin y al cabo es un juego de rol simplificado pero que donde lo principal es en la parte de rolera digamos el caso ¿bien? aquellos que hayan jugado juegos de rol de mesa saben a lo que me refiero en este caso el rol de mesa por lo general es una historia abierta ¿bien? pero en este caso estamos hablando de que esto sería un juego de rol de mesa si tú tuvieras una historia a ver digamos de esta forma en los juegos de rol en PC tenemos los juegos de rol los juegos de rol normal o sea los juegos de rol europeos y después tenemos los juegos de rol jrpg o sea los japoneses los japoneses tú te convertís en un avatar y tenés que ir jugando acorde a lo que es ese avatar aquí nosotros tenemos algo parecido al fin y al cabo ¿no? tenemos un avatar que ya tenemos una historia y nosotros acorde a lo que nosotros vayamos haciendo como nosotros nos vayamos moviendo en el juego es la historia que se va a contar al fin y al cabo ¿bien? es como una especie de construcción de la aventura ¿bien? que eran unos yo me acuerdo que yo tenía unos libritos de esos que era que acorde si tú elegías hacer esto o lo otro la historia iba cambiando ¿bien? el detalle de este tipo de juegos es algo así son mecánicas un poco lentas un poco sí un poco básicas donde hay mucho que pensar ¿bien? quizás si estás acostumbrada a otro tipo de juegos como serían los juegos los shooters o los juegos de acción te va a resultar un poco de incómodo pero son juegos que tienen la jugabilidad diferente a la mayoría por eso quizás son juegos muy de nicho básicamente pero eso no quiere decir particularmente que sean malos juegos a fin y a cabo es una jugabilidad diferente sé que no ha visto a tu vieja en años pero hay una razón para estar pero no hay razón para estar tan nerviosa tal vez bueno tal vez sí hay no sé cómo no sé cómo es ella la última vez que la vi fue cuando era una niña tal vez se haya convertido en una mala chica tal vez las drogas tal vez porque estoy hablando conmigo mismo ella es mi hija estoy seguro de que se ha convertido en una chica bonita y hermosa y ciertamente espero que esté tan emocionada como yo de tener esta cita de todos modos debería preparar la comida antes de que ella timbre de puerta esta es la interesante que tiene este juego particularmente que me gustó es que a diferencia de otros juegos otras miras gráficas esta intenta ser bastante realista en lo que tiene que ver por lo menos con los personajes y con los entornos se fijan esto si bien no es súper impresionante se ve muy bien de hecho en este caso sigue siendo imágenes de movimiento al fin y al cabo no es en 3D no es un 3D sino que son imágenes de movimiento pero se ve bastante mejor ella está aquí sabía que debería haber hecho el almuerzo antes ahora ella va a pensar que soy un culo perezoso campanas de puerta otra vez viniendo esperamos que le guste el lugar joder estoy tan nervioso ir a la puerta bien abre la puerta si puedo ayudarte que hermosa chica disculpe señor busco a Vico Tux si soy yo hola soy yo Vicky su hija oh dios mío lo siento mucho por ser tan grosero Vicky no te he visto en casi una década bien pensé que eras una chica al azar tratando de venderme algo todo está bien por favor entra por favor vamos por favor por favor vamos eh Vicky vamos en Vicky no sé que sería vamos en Vicky gracias papá como ven también tiene logros este tipo de juegos en este caso por ejemplo Summit and the Sun no tiene pero este juego tiene logros y tenemos en este caso también tenemos estadísticas con este juego en particular nosotros podemos acorde a lo que nosotros hagamos ella puede caernos o sea a ella le puede caer bien o le puede caer mal básicamente entonces nosotros tenemos que decidir qué cosa hacer bien porque si somos muy osados o sea ella puede de hecho puede tomarlo a mal o puede malinterpretar una situación y se lo puede tomar a mal bien entonces nosotros nuestra primera opción es que el primer día nosotros tenemos que caerle bien a ella bien de tal forma que quiera venir un segundo día bien wow yo yo no sé qué decir ahora jaja yo tampoco estoy tan nerviosa yo también Dios Vicky te ves increíble no puedo creerlo gracias papá te ves increíble también abrazarla pues yo en este caso en este tipo de decisiones que yo puedo dar pueda cambiar el juego básicamente como ven aquí está cosas buenas y cosas malas y en este caso tendríamos cosas en este caso ventajas aquí debemos tener los días bien por ejemplo yo ya tengo en este caso tengo ya tengo otras partidas guardadas antes pero bueno darle un apretón de mano abrazarla o besarla bien vamos a probar vamos a probar el peor de los casos que sería besarla vamos a ver lo que pasa cuando yo le intento besar ¿qué? ¿qué estás haciendo? tú me besaste en la boca lo siento cariño solíamos besarnos cuando eras pequeña ¿recuerdas? sí papá cuando era pequeña como dijiste ya no estoy en eso lo siento cariño fue un error no volveré a suceder está bien vamos a fingir que no pasó nada gracias cariño por supuesto mierda lo jodí lo siento pero no puedo haber estado en contacto los últimos años sé que quería verme ahora antes debería haber llamado debería haber llamado a la miel lo siento la cosa fue cuando dejaste el país no sabía qué hacer y luego pasaron los años pensé que odiaba si llamara después de tantos años sin contacto papá ¿por qué te odiaría por eso? hubiese sido increíble haber hablado contigo antes lo sé bueno mira la positivo ahora soy ahora soy un adulto puedo hacer lo que quiera y ahora mismo quiero estar contigo yo tampoco cariño yo también cariño estás aquí y sé y eso es todo lo que me importa ¿abrazará? dale un abrazo a papá ¿de acuerdo? ¿por qué no nos sentamos en el sofá? me encantaría saber más sobre ti bueno de momento no me dio ningún error de momento pero eh viniste sola ¿ven? yo puedo dar en este caso tengo ciertos diálogos predefinidos ¿bien? a mí particularmente me gustaría que este tipo de juegos fuera un poco más interactivos no solamente sino que pudiera yo poner algún tipo de diálogo o elegir entre varios diálogos ¿bien? como al estilo por ejemplo no sé crear un poco más ¿no? pero yo sé que entiendo que será complicado eh mire con mi mejor amiga Elena nos alojamos en un hotel encantador cerca del aeropuerto o eso es agradable tal vez los tres deberíamos salir algún día si eso sería increíble eh felicitarla tienes unos ojos azules tan hermosos te pareces mucho a tu madre cuando era joven pero más bonita gracias papá realmente sabes como hacer sonrojar a una chica ver una película y ahora por ejemplo regularmente por ejemplo aquí también aquí también en este caso ok me dio un punto positivo no me este primer error que yo cometí en este caso que fue directamente besarla no me contó un punto negativo pero vamos a ver como ven en este caso aquí tenemos ya hemos todo un control acerca de la instalación con la contra hija bien que quieres ver una me encantaría que tienes películas de comedia película romántica película de terror vamos a hacer otra cosa yo voy a poner el detalle aquí particular nosotros tenemos que elegir qué tipo de películas miraríamos con ella bien en mi caso yo por una cuestión de personal de que a mí también me gusta de películas voy a poner una película romántica porque a mí me gusta las películas románticas qué tal una película romántica parece que es una chica que ama el romance ¿verdad? supongo que soy una chica romántica espero que esté bien contigo claro el año del amor es una parte muy importante de nuestras vidas gracias por por decir que papá todo bien vamos a ver la película bien nosotros en este caso como vean positivo si yo le he puesto una película de terror una película de acción seguramente su revisión lo decía un poco diferente ¿bien? en cierta forma a ver esto es en el principio bueno es un poco cliché pero a medida que vamos viendo o sea a medida que vamos jugando vamos jugando vamos encontrando un poquito más la personalidad del personaje o sea de ella de nuestra hija ¿bien? pero cierto creo que sería más o menos a ver si tú no vieras a tu hija durante mucho tiempo y después de un tiempo de verla empezás te tomás demasiada confianza o cosas por el estilo puede pasar este tipo de cosas puede llegar a pasar que esa persona te toma mal ¿bien? de momento si vamos al caso es bastante vamos por un buen camino de momento me encantó realmente te hace extrañar a tus seres queridos por suerte estoy con el hombre que más se extrañaba aquí yo oh cariño yo también te extrañé hagamos otra cosa papá no quiero ponerme demasiado sentimental bueno felicitarla ve a otra habitación y ahora por ejemplo vamos a ver vamos a otro lugar claro ¿qué tienes en mente? ahora vamos a tenemos ir a la cocina guardia sofá baño o habitación vamos a ir a la cocina ¿bien? vamos al momento vamos a ir a la cocina vamos a cocinar ¿bien? y aquí particularmente ya ahí también vamos a viendo entonces ¿tienes hambre? ¿estás bromeando? estoy hambriento todo bien vamos por algo de comer pedir pizza o comer algo cocinar algo para ella ¿bien? y aquí particularmente estaría la parte complicada por ejemplo si pedimos pizza va a venir un tercero ¿bien? y en este caso o sea podría haber algún problema con un tercero ¿bien? y en este caso cuando yo pido pizza ella puede entender que yo soy un vago o puede malinterpretar la situación y cosas por el estilo ¿bien? entonces yo voy a poder cocinar algo para ella escucha niño yo voy a preparar algo de comida para que comiéramos pero no tuve tiempo para hacerlo lo siento hoy está bien podríamos pedir algo por teléfono si quieres estaba pensando en cocinar algo para ti en este momento no soy un gran fan de los alimentos no soy un gran fan de los alimentos son tan malos para tu salud si supongo que tienes razón ¿bien? entonces cuando empezamos nosotros cariño no quieres que ven no quiero que vengas aquí a cocinar tu propia comida déjame encargarme de esto ¿vale? ¿me estás tomando el pelo? me encantaría ayudarte papá ¿seriamente? ¿sí? bien supongo que podría usar tu ayuda tráeme tráeme el horno holandés iré por los ingredientes inmediatamente ¿ven? incluso por ejemplo en este caso cuando yo le propuse cocinar ayudar a cocinar o sea que a cocinarle ella me propuso ayudarme entonces es un poquito también de interacción con la persona y es un poquito más de entrar en confianza huele muy bien ¿no? no puedo esperar para comer todo ¿sí? ¿papá? ¿sí? fue mi primera vez cocinando ¿de verdad? ¿sí mamá? no me enseñó a cocinar así que es bueno aprender algo útil para un cambio bueno hiciste como una profesional va cállate en serio tal vez podrías contratarte como mi asistente personal jaja cocinando para vivir eso sería increíble tocar su muslo no tocar su muslo también acá vamos a vamos a hacer lo que no tenemos lo que no teníamos que hacer básicamente es tocar su muslo vamos a ver cómo reacciona ella cuando tocamos su muslo fuiste fantástica cariño estás siendo demasiado delicado lo siento cariño yo no está bien todo está bien ¿ven? me sacó un punto ahora ¿ven? yo tenía dos y ahora tengo uno ¿por qué? porque la cagué básicamente hice algo que no tenía que ver así hecho ¿bien? realmente bueno tal vez podríamos intentar otra vez en otro intentarlo otra vez en otro momento apuesta bien todo bien ¿qué debemos hacer a continuación? sentarse en el sofá habitación o baño y vamos un rato más al sofá vamos a ver qué podemos hacer si no dejan hacer algo más en el sofá pero bueno y ahí particularmente eso parece para el tema de gusto me dio un 2 de nuevo ¿bien? de momento tenemos 0 o sea nos va restando no tenemos no tenemos malas ¿bien? pero bueno hablar con ella y ahora vamos a hablarle de qué quieres hablar ¿cómo está tu mamá? ¿cómo está mamá? o ella está bien ella pasa todo el día con su novio Brad ya veo ella habla de mí algunas veces aunque dice que ahora está contento y que Brad que Brad es mejor padre de lo que tú serás ella está en lo cierto aquí también están también nos encontramos en el dilema de decir esto es un gran dilema de decirle de a ver es un problema ella vive vivió toda su vida con su madre ¿bien? y si yo le llevo la contra a la madre diciéndole que la madre es una una perro o lo que ella puede llegar a malinterpretar o sea básicamente porque o sea quizás habiéndola recién conocido decirle que la madre está equivocada es complicado porque no sabes a qué te atenés cuando haces esa cuando haces esa afirmación entonces yo particularmente para caer bien por más que no lo piense digo ella está aquí ella está en lo cierto y ahora vamos a ver qué es lo que dice ella tiene razón cariño ella no está feliz ella no estaba feliz conmigo cuando estábamos juntos creo que debería haber cuidado mejor nuestra relación pero ha cambiado pero he cambiado ahora soy una persona diferente y voy a demostrarte que puedo ser un buen padre verás papá te creo por eso vine aquí hoy de acuerdo no quiero arruinar la fecha hablemos de otra cosa bueno ven esto es a lo que yo me refería como ven ella a veces es en este tipo de relaciones a veces es mejor hacer un mía culpa en este caso reconocer un error antes que acusar a otra persona y eso está buenísimo ve a otra habitación y ahora qué nos quedaría porque no vamos a otro lugar que tienes en mente quedarte en el sofá cocina baño habitación baño vamos a ver vamos a ver el baño vamos a ver que nos deja de hacer en el baño de momento estamos con cero negativos vamos bien por más que de hecho me cometí un par de cagadas de hecho pero esas cagadas que cometí no las considero tan mal como para en este caso para ponerme un punto negativo en realidad antes de continuar con nuestra cita sí puedo usar el baño por un minuto claro cariño de esa manera gracias papá qué pasa cariño qué pasa cariño dónde está la puerta la puerta sí la puerta del baño dónde está en realidad no hay puerta del baño ¿qué? papá cómo puedes vivir en un lugar que no tiene puerta de baño bueno estoy viviendo solo así que no es un gran problema para mí además el alquiler es desbarato así que no me quejo además no está tan mal tiene una ducha muy bonita pero y si quisieras invitar a alguien más como una niña por ejemplo como tú exactamente como yo o una novia que no conozco voy a esperar lejos voy a esperar lejos de la puerta no hay puerta ya sabes lo que quiero decir cariño caray de todos modos puedes irte ahora solo no mires no lo sé cariño no hablaré cariño lo prometo muy bien te veré en un minuto ¿ven? entonces ¿qué debo hacer mientras ella está en el baño? no mirar obviamente creo que voy a esperar aquí por un tiempo ok entonces ¿todo bien? sí tu baño es muy bonito quiero decir no tiene puerta pero en general creo que está bien buena buena ducha por cierto gracias cariño mira te dije que no mira te dije que no estaba tan mal todo bien continuemos con nuestra cita habitación ok no se muestra la habitación vamos a encontrar nuestro cuarto aquí es donde duermes si te gusta en realidad es una cama muy buena de verdad puedo saltar en ella sobre ella ¿qué? si puedo saltar sobre la cama me encantaría hacer eso ¿cuántos años ¿cuántos años tienes de nuevo? ajá divertido dijiste que es una buena cama así que déjame ver si es si eso es cierto ¿qué dices? dejarlas adaptar o no dejarlas adaptar quizás no tendría que dejar no tendría que hacerlo pero bueno vamos a dejarlas adaptar de acuerdo puedes saltar sobre la cama si quieres si solo quítate los zapatos primero bueno esto es demasiado gracioso no saltes demasiado alto vas a golpear el techo jaja papá eres un gran eres un gran amante de las fiestas soy tu padre y tú actúas como un niño no quiero que te lastimen eso es todo todavía soy un niño soy un niño papá bueno no técnicamente pero soy demasiado joven para ser aburrida jaja de todos modos eso fue muy divertido lástima que seas demasiado viejo para eso abuelo oh ¿en serio? sip agarrar la almohada y ¿qué vas a hacer? o nada solo voy a agarrar por un momento y ¿qué vas a hacer? con esa almohada golpearla oh mierda y está toma esto ahí ¿qué pasa? no esperabas eso ¿verdad? crees que eres muy gracioso ¿eh? toma esto mierda jaja y así bueno creo que vamos a terminar el primer día y vamos a aportar vamos a parar eso fue divertido ¿verdad? sí ¿qué pasa cariño? me siento un poco mareado mi cabeza está girando debe ser el jet lag oh ¿por qué no cierras los ojos por un segundo cariño que te ayudará a relajarte? bueno también debe debes de beber mucha agua y tomarlo un poco de aire fresco te vamos a ¿por qué no vamos de paseo? estoy seguro de que te ayudará mucho ¿qué dices? Miel se durmió ya está roncando se durmió tan rápido ella debe estar muy cansada y sin embargo vino a verme ella es tan bonita cuando duerme desearía que pudiera quedarse conmigo para siempre cariño le dejaré descansar un rato tengo que preparar comida para la cena así que mierda me quedé dormida ¿dónde está papá? ¿papá? estoy aquí queriño me gustaría me quería despertar ¿qué hora es? son casi las 6 de la tarde oh mierda tengo que ir puede pasar la noche puedes pasar la noche si quieres bájate del sofá no, no realmente me tengo que ir le prometí a Elena que volvería como hace 2 horas mierda ver 15 mensajes voy a tener que llamarla ok hola Elena no no está bien nadie me secuestró me quedé dormida con lo de mi papá regresaré en una hora lo prometo sí, sí, lo sé soy una chica tan tonta estaré allí pronto de acuerdo adiós lo siento mucho papá eso fue una estupidez arruiné nuestra cita no te preocupes cariño estaba cansado estaba cansado de tu vuelo eso es todo estabas cansada de tu vuelo eso es todo déjame salir contigo bien, gracias así que fue agradable verte de nuevo después de estos años papá yo también niña tal vez podamos encontrarnos en otro momento quiero compensarte por quedarte con mía en medio de nuestra cita ¿qué tal mañana? ¿está bien? eso suena bien te llamo mañana ¿de acuerdo? de acuerdo estaré esperando entonces adiós papá adiós Vicky y Game Over ¿por qué? porque en este caso como les dije cometimos varios errores y si bien ella nos dio una puntuación o sea no fue lo suficiente como para continuar ¿bien? esos pocos errores que cometimos hicimos o sea en ese caso los pocos errores que cometimos que de hecho yo los hice adrede ¿bien? los cometí adrede hicieron que perdiera el juego básicamente no hubo segunda cita porque tuvimos solamente cuatro puntos ¿bien? y se cometió muchos errores y no hay segunda cita ¿bien? quizás ahora la siguiente si vamos a esto era era para mostrarles básicamente que si bien son juegos donde aparentemente no son muy no hay una jugabilidad determinada ¿bien? no hay parece un libro básicamente como me dice en el comentario hay una jugabilidad que solamente es una jugabilidad un poco lenta y son juegos más bien narrativos ¿bien? este juego particularmente yo estoy jugando ya avancé bastante de hecho y lo interesante es que después empiezan a aparecer otros personajes además de ella ¿bien? empiezan a aparecer más personajes y aparece su amiga aparece la madre aparecen otros personajes y aparecen incluso aparece un 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 camarógrafo un fotógrafo aparece el novio de una amiga hay un montón de cosas interesantes ¿bien? pero bueno como vimos es un juego que en principio este primer gameplay es como que bastante simple ¿no? bastante básico pero para que ustedes tengan una idea de que este tipo de juegos puede llegar a pasar que por más que parezca que es un libro que tú lo que te estás haciendo es leer puedes perder de hecho básicamente para ti porque obtuve o sea fueron más las cosas por más que me valoró algunas cosas como positivas las que valoró como negativas las tomo a ver las que valoró como negativas hicieron que decidirán no volver al otro día básicamente ¿bien? y ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego o ¡Gracias!